No te conviene niña, no te conviene niña porque te vas a arrepentir A ese muchacho lo conozco, te va a tratar muy mal y te va a hacer llorar Pronto verás que es impuntual, además muy informal si lo empiezas a tratar No te conviene niña, no te conviene niña porque te vas a arrepentir Solo un día bastará, romperá tu corazón y pronto te olvidará Dime si ella te besó y si al cine te invitó, también dime quién pagó Si vas a abrazarlo no tiene que ser, nunca en la oscuridad Tienes que cuidarte porque es una fiera que te puede a ti comer No te conviene niña, no te conviene niña porque te vas a arrepentir Solo un día bastará, romperá tu corazón y pronto te olvidará Dime si ella te besó y si al cine te invitó, también dime quién pagó Dime si ella te besó y si al cine te invitó, también dime quién pagó Dime si ella te besó y si al cine te invitó, también dime quién pagó